Y en este bloque de la tarde lo vamos a denominar nuevas energías y movilidad sostenible, las medidas del cambio para un país competitivo y sostenible. A continuación escucharemos al doctor Julián González, consultor para Latinoamérica de la firma Inicio, con su presentación Tendencias en Tecnologías Limpias para el Sector Energético. Doctor Julián, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un agradecimiento a la ANDI por la invitación, también por ese homónimo de doctor. Todavía no tengo el doctorado, pero es un gran honor. Bueno, para mí es un placer presentar el día de hoy, digamos, un gran reto que es presentar en solamente 20 minutos qué es lo que está pasando y qué tendencias de innovación a nivel global estamos viendo en el sector energético, en el sector transporte y en el sector, y digamos ya para el consumo de los usuarios finales para ayudarnos a reducir justamente ese consumo de energía y esencialmente qué podemos hacer nosotros, tanto como empresas como como personas naturales. Yo vengo representando a la firma Inicio, somos una empresa de consultoría estratégica, la H tiene una razón de ser, y es porque nosotros nos hemos enfocado principalmente en abordar proyectos y tecnologías que tienen que ver con el uso del hidrógeno como un vector energético. A eso es a lo que dedicamos el 60% de nuestros proyectos. Y bueno, es una firma europea y un placer nuevamente estar aquí. Quería partir esta presentación en tres ejes temáticos. Inicialmente un eje que tiene que ver con la parte de generación con energías renovables. Muchos de ustedes aquí en la sala sé que saben mucho de lo que es esto. Voy a tratar de presentar cosas que quizá no sepan. Luego voy a hablar un poco más acerca de cómo se puede mitigar y cómo se puede mermar desde la parte de la demanda de energía eléctrica y de la parte de energía térmica para lograr reducir el consumo de los usuarios finales. Y finalmente voy a cerrar presentando algo sobre el link que existe entre el consumo de energía y el ambiente urbano. Van a encontrar que muchas de las cosas que voy a hablar se pueden, digamos, traslapar entre sí. Y eso demuestra un poco también que el sector energético ya no es lo que solía ser hace unos años. Porque antes realmente nosotros teníamos una cadena muy clara donde estaba generación, transmisión, distribución, comercialización y usuario final. Y era una cadena completamente vertical. Hoy en día realmente lo que tenemos es un sector energético completamente, digamos, cruzado, donde la generación distribuida ha permitido que múltiples actores tomen nuevos roles en esta nueva economía energética. Entonces, fundamentalmente, este slide ya lo vieron hoy. Esencialmente esto nos muestra cómo es la matriz energética de nuestro país. Más del 70% de la energía eléctrica en Colombia se produce a través de fuentes hídricas. Eso es bueno en el sentido que es una fuente, lo que comentaba en esta mañana, sostenible. Pero si miran este gráfico es evidente que no nos vendría nada mal empezar a pensar en diversificación. Cosas que nos han sucedido como el fantasma del apagón, como los precios volátiles de la energía. Ese tipo de cosas nos hacen pensar que efectivamente el gobierno tiene que dar y está dando unos buenos pasos hacia diversificar un poco esta matriz. A la muestra de eso está esta gráfica que les muestro acá. Esta gráfica es acá de… estos son los proyectos que a finales de 2017 estaban registrados como fase 1 en la UFME. Son proyectos esencialmente que muestran que después de la incepción y después de la reglamentación, digamos, longeva que ha tenido la ley 1715 de 2014, otras tecnologías aparte de la hidráulica y la térmica, como también, por ejemplo, en este caso vemos la tecnología solar y la eólica, ha empezado a tener un boom en registro de proyectos bastante importante. Son las dos líneas que ustedes ven arriba. La capacidad instalada de esos proyectos se espera que para llegar al 2020 ya básicamente tenga unas dimensiones en potencia registrada, más o menos similares a las que tienen las fuentes convencionales. Entonces, nos estamos moviendo lentamente hacia ese tipo de proyectos y empresas, digamos, vanguardistas en estos temas, como son EPM, como son CELCIA, el grupo ENEL, ya han empezado, digamos, a migrar sus esfuerzos de proyectos hacia estas tecnologías. Esta, digamos, es una canasta de qué es lo que se puede hacer a nivel renovable a nivel global. Hay cosas que ustedes conocen muy bien. No me voy a detener mucho en la solar y la eólica porque esto ya todos saben esencialmente qué es. La energía nuclear, digamos, muchos argumentarán que es o no una fuente renovable y vale o no la pena invertir en eso. La respuesta es que sí, es una fuente altamente renovable y atractiva, pero, digamos, los riesgos y la mala reputación que ha generado la energía nuclear a nivel mundial, hace poco probable que veamos de esto en Colombia. Las pequeñas centrales hidroeléctricas, se están registrando también un número importante de estos proyectos en el país. La biomasa, innegable el potencial tan grande que tiene nuestro país en explotar toda esa, digamos, toda esa energía contenida en las fuentes bióticas. La energía marina, que tiene múltiples formas, ahorita les voy a presentar una de ellas en particular que quizá no conocen. Y la energía geotérmica, que nuestro país también tiene un potencial de explotarse principalmente en el departamento del Nariño. Entonces, si ustedes miran esta matriz, estas son las opciones que hay. Y realmente, Colombia no podemos decir que no tenga ninguna razón para no poder explotar ninguna de ellas. El recurso está por todos lados y desarrolladores de proyectos también los hay. Energías marinas, como estas, por ejemplo. Porque normalmente cuando uno presenta energías marinas, piensa en el aprovechamiento de las mareas, pero digamos, hay un potencial gigantesco que se está explotando y que se está llegando a etapa precomercial, que son, por ejemplo, los sistemas SWAC y los sistemas OTEK. Esto es esencialmente, para quien conoce una planta geotérmica o cualquier planta térmica, esencialmente son plantas que aprovechan la diferencia de temperatura entre el agua superficial que hay en el mar y el agua fría que hay más abajo. Aprovechan esa diferencia de temperatura para generar energía eléctrica a través de turbinar esa diferencia, como si esto fuera esencialmente un ciclo de refrigeración común y cualquiera, o para producir aire acondicionado gratuito. Estas tecnologías no son, digamos, ciencia ficción. Nosotros hemos hecho ya varios estudios desde el 2014, donde hemos encontrado que el Caribe y en general todas las ubicaciones insulares en los trópicos son idóneas para estas tecnologías y si ustedes buscan en internet cualquiera de los dos términos van a encontrar que ya existen proyectos pilotos y demostrativos de ambas. Y aquí en Colombia, la isla de San Andrés es una de las 10 ubicaciones idóneas a nivel latinoamericano para desarrollar esto y la bahía de Cartagena tiene unas condiciones también medianamente atractivas para la parte de aprovechamiento de, esencialmente, alimentar sistemas de refrigeración con esta tecnología. ¿Hacia dónde está migrando también el mundo? Aparte de la parte de generación, ya digamos en los países donde pasó el boom de las renovables, donde ya tiene una capacidad instalada importante en materia solar, en materia eólica, están avanzando ahora en la parte de almacenamiento. ¿Por qué? Se han dado cuenta, esencialmente, que a medida que se van incorporando las energías renovables, digamos la variabilidad que tienen esas fuentes, hace que sea necesario almacenarlas para controlar, digamos, la confiabilidad de la red eléctrica y para poder suplir demandas fuera de horas pico. Entonces, esencialmente, el almacenamiento energético no solamente tiene una aplicación en zonas no interconectadas, sino también tiene una aplicación, como pueden ver acá en este gráfico, para hacer regulación de, o bueno, sacar provecho de tarifas, regular frecuencias de red, ese tipo de aplicaciones, donde tenemos cosas tan interesantes, o bueno, tan conocidas como las baterías, donde tenemos cosas como los volantes de inercia, donde tenemos la energía hidráulica, obviamente con un potencial muy grande de embalsar, pero donde también aparece un jugador importante en la economía del futuro, que es el almacenamiento con hidrógeno, que esencialmente es una aplicación que nos cubre una gran cantidad de posibilidades para poder, digamos, almacenar energía produciendo hidrógeno a partir de fuentes renovables. Que nos hemos dado cuenta también a lo largo de estos 11 años, ya estudiando ese tema de hidrógeno, que el hidrógeno también es una solución creíble para dar precios atractivos al mercado, en cuanto a lo que tiene que ver con almacenamiento de energía acoplado a fuentes como la energía solar. Este slide está un poco cargado, pero esencialmente lo que quiere mostrar es que para algunas islas, como las que tenemos acá, no sé si alcanzan a leer, son simplemente islas, hay precios de la energía eléctrica en estas islas que son tan altos, sin hablar, por ejemplo, de la isla de San Andrés, cuya energía está completamente subsidiada por el gobierno, donde acoplar soluciones de fotovoltaica con baterías y con producción de hidrógeno a través de electrólisis nos lleva a escenarios en los cuales podemos producir energía eléctrica mucho más barata que la que podemos generar a través de otras fuentes. Entonces, eso es algo a lo cual tenemos que apuntarle y se está moviendo bastante el mercado internacional hacia la monetización del hidrógeno. A nivel de cambios en la demanda, ¿qué tenemos? Otra gráfica que habían visto hoy, creo, pero esencialmente esto es como nos estamos esencialmente consumiendo la energía en Colombia. ¿A dónde nos está yendo casi toda la energía? La energía, al transporte y a la industria. Justamente dos de los temas que muchos de ustedes les competen acá y son ustedes los primeros llamados a tener que invertir en maneras de reducir ese consumo. Si queremos llegar a los ODS, si queremos cumplir con la meta del 2020, estos dos sectores son los primeros que se tienen que atacar. De ahí que hayan tecnologías como estas que ven acá. Tenemos cosas como la generación distribuida, esencialmente eso es distribuir, permitir que la generación eléctrica se pueda realizar por cualquiera y en donde sea, los distritos térmicos, la respuesta a la demanda, la optimización de nuestros procesos y de la logística que utilizamos para mover la economía y la construcción sostenible. Desde que se introdujo la ley 1715 de 2014, realmente hemos visto que este mercado se ha dinamizado muchísimo. Aquí solamente algunos titulares de unos buenos conocidos de esencialmente lo que ha pasado y ustedes mismos ven en los titulares que cada vez más y más se está poniendo en boca de todo el mundo la generación distribuida. La respuesta de la demanda es a un mercado que todavía no se ha explotado en Colombia. Para los que no saben qué es la respuesta de la demanda, es esencialmente cómo yo genero incentivos, ya sea para, cómo genero incentivos para que el consumidor de energía no me consuma en horas pico, sino me consuma en horas valle. Esencialmente cómo monetizo yo esa diferencia para incentivarlo a él a que, digamos, tener una curva de generación versus demanda mucho más plana. Esos incentivos ya existen en muchos países a nivel mundial. En Colombia, como también lo decía en esta mañana, todavía nos falta un mercado intravalario que nos permita hacer esto. Sin embargo, es bueno saber que la ley 1715 ya contempla incentivos también a mecanismos de respuesta de la demanda, que es algo que no mucha gente sabe ni tampoco mucha gente ha buscado sacarle provecho todavía. Los distritos térmicos, Colombia puede con orgullo decir que es el país de América Latina que está más avanzado en este tema, gracias a la buena gestión que ha tenido el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el cual esencialmente somos el país pionero en la implementación de redes urbanas de enfriamiento en la región. El distrito térmico es esencialmente una planta de producción de frío, en el cual yo lo distribuyo a través de redes y alimento a múltiples edificios con un mismo sistema, eliminando así la necesidad de que ellos tengan que comprar, adquirir, operar y mantener aires acondicionados o sistemas de calentamiento. La primera planta fue instalada en Alpujarra, en la ciudad de Medellín, inició a operar en 2015, es la primera en Latinoamérica, y el Ministerio de Ambiente y también otras entidades han venido apoyando a entidades nacionales para que esto se vuelva una realidad cada vez más fuerte en Colombia. Celsia ya está metida en ese negocio, estas son algunas fotografías reales de lo que es la Alpujarra en Medellín, y este proyecto de distritos térmicos en Colombia, que inició en el 2013, ya digamos a unos muy buenos resultados para generar el interés de la gente en esta tecnología. A nivel de construcción sostenible, ¿qué tenemos? Tenemos esencialmente lo que son estándares internacionales que ya han sido adoptados en gran medida por el gremio constructor, cosas como LID, que muchos de ustedes hoy asumo que conocen bastante bien, ya hay más de 340 proyectos en el país registrados bajo el sello LID para registrarse, o bueno, para obtener la certificación ante distintas categorías, es una certificación que sigue creciendo. Hace poco, Camacol, digamos, adquirió el derecho de ser el implementador de la certificación EDGE, que es otro tipo de certificación para construcciones verdes, y a nivel nacional, también hemos creado otro tipo de, digamos, de guías para ayudar al gremio constructor a mejorar sus prácticas, como por ejemplo la resolución 549-2015 del Ministerio de Vivienda, que esencialmente dicta los estándares para reducción en consumo de agua y energía de nuevas edificaciones. Esto no es propaganda política, lo que pasa es que cuando salió esta resolución, pues estaba todavía el hoy candidato en la alcaldía, pero esencialmente Bogotá tiene su propio esquema de construcción sostenible y sus propias guías, y asimismo las tiene Medellín a través del área metropolitana del Valle de Aburrá. Entonces, hay ciertas guías que ya están disponibles para impulsar un poco este tema. Finalmente, la parte de energía y ciudad, ¿qué podemos hacer nosotros, digamos, o que se puede hacer ya a un nivel un poco más bajo, que no tiene que ver con los grandes generadores, con las grandes empresas, sino ya a nivel, digamos, lo doméstico? Pues, son cosas que, de una u otra manera, ya sea el gobierno nacional, o ya sean otras personas que han sido abanderadas del tema de la sostenibilidad, han puesto en boca de todo el mundo, como el tema de transporte sostenible, el tema de los aparatos eficientes, de las compras verdes y el consumo racional. En cuanto a transporte sostenible, obviamente siempre está la la opción de la bicicleta. Bogotá se jacta de tener un muy buen sistema de ciclorrutas y de, digamos, tener un alto nivel de ciclistas, y efectivamente así lo es a nivel latinoamericano, es la primera ciudad que tiene, digamos, número de viajes realizados por día en bicicleta. Ahora nos toca la siguiente fase, que es movernos hacia movilidad limpia en otros aspectos, hacia movilidad eléctrica, vehículos híbridos, vehículos con hidrógeno que están por aquí, incluso hacia los vehículos a gas natural, que son todos estos que están por acá. Ciertas cuestiones que nos quedan por resolver, cómo hacemos un modelo de negocio que sea razonable para grandes flotas y también para los consumidores o para los usuarios particulares como ustedes o como yo. Cómo mitigamos el tema de los altos costos iniciales de adquisición de estos vehículos que están por acá, cómo también logramos entrenar a las personas y educarlas para que los patrones de manejo y también para hacerse la idea que un vehículo eléctrico no es un vehículo a gasolina, necesita otros, tiene otro tipo de demandas a nivel de logística y a nivel de mantenimiento y demás. Son retos que nos queda por superar y en esto el gobierno está empezando a trabajar y también las empresas de servicios públicos están muy fuertemente ya mirando cómo van a entrar y cómo van a monetizar todo este esquema de movilidad eléctrica. Porque es una tendencia irreversible. Esencialmente, aquí ven una lista de ejemplos de la cantidad de países que han vetado o que ya han puesto en sus agendas hacia 2030, 20, 40, trata prohibir la venta y empezar a hacer un phase-out gradual de vehículos convencionales más otros fabricantes que ya se han comprometido solamente a producirlos. Entonces, nosotros tenemos que movernos hacia allá y esencialmente lo vamos a hacer, lo vamos a hacer gradualmente a medida que también el gobierno impulse la estrategia nacional de movilidad eléctrica que probablemente veremos en los próximos dos años. Es un mercado que sigue creciendo, estas curvas se explican por sí solas, proyección de vehículos vendidos eléctricos de 2015 a 2040. Nosotros estamos por acá donde está el resto del mundo. Y también, las... Perdón. Bueno, es una curva exponencial muy grande. Hay unos mercados, los tradicionales serán los más grandes, pero pues nosotros, como un país sostenible, también tenemos que propender por impulsar esta tecnología. Algunos buenos ejemplos, ya tenemos aquí en Colombia, por ejemplo, los buses híbridos y el primer articulado eléctrico que ustedes han quizá visto en Bogotá. También tenemos los vehículos eléctricos, bien ahorita en la libretica que tienen por ahí, que son 37 y no 46 de estos taxis de Codensa. Ahorita seguramente Mauricio me ha dirado cuál es la cifra correcta. Tenemos también EPM impulsando muy fuerte el tema en Medellín, junto con Celsia, desarrollando electrolineras, impulsando el tema de buses urbanos. Esto, digamos, está expandiéndose rápidamente. Y finalmente el tema de compras eficientes. El reglamento de etiquetado energético, el RETIC, es una de las primeras herramientas que se nos puso, digamos, al ciudadano de a pie para poder hacer mejores compras y mejores decisiones de compra frente al tema energía. Entonces, si ustedes han ido recientemente a comprar un aire acondicionado, una nevera, un horno, lo que sea, probablemente han visto una etiqueta de esas. Esa etiqueta no es una cosa que el productor pone ya, sino es una cosa que por norma deben incluir ciertos aparatos para decirle al consumidor, este aparato tiene un consumo bueno, o tiene un consumo regular, o tiene un consumo malo con respecto a un nivel de referencia. El RETIC salió hace más o menos dos años impulsado por la UME y pues realmente es un ejemplo de una herramienta que nos ayuda a nosotros a hacer mejores compras a nivel de eficiencia energética. Una campaña que ustedes también conocieron cuando estuvimos cerca a tener el apagón, función del fenómeno del niño, pero que demuestra que efectivamente las campañas educativas alrededor de la eficiencia energética funcionan, siempre y cuando están bien direccionadas, y bueno, en ese caso era una premura del gobierno nacional que esto saliera bien, entonces seguramente por eso le metieron el extra de empuje, pero la educación también es clave para lograr que la gente logre hacer compras eficientes y pensar un poco más en esto. Finalmente me queda decir que se nos viene también dentro de poco el RITE, es decir, hablando de reglamentos técnicos, tenemos desde hace muchísimos años el RETIE, el cual nos ayudó a mejorar nuestro sistema eléctrico y de distribución y transmisión, tenemos el RETIC, que nos ayuda con el tema de etiquetado energético, y el RITE, que se va a reglamentar durante el próximo año, con suerte, que nos va a dar la parada en todo lo que tiene que ver con instalaciones térmicas, un reglamento técnico de instalaciones térmicas que se va a sacar adelante desde la entidad pública. Les dejo acá simplemente mis datos, está un poco pequeño, pero ahí pueden ver esencialmente dónde nos pueden contactar, cualquier duda o pregunta que tengan sobre estos temas, porque el tiempo es corto y no puedo entrar en mucha profundidad sobre todo lo que les expuse, pero espero que les haya parecido súper interesante y con esto generar un poco un ambiente agradable para ya los panelistas que nos acompañarán en la próxima hora. Muchas gracias.